Un precioso lugar, amados hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios porque solamente Él se lo merece que le adoremos, amados hermanos, con el alma. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti puedo descansar. Puedo descansar y a su canción. Cristo nos llevará. Si el sol llegaré a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Santo, santo, santo. Mi corazón, mi amor, mi corazón. Mi corazón solo sabe de ti. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón. Mi corazón solo sabe de ti. Santo eres tú. Santo, 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 santo. Al venir a este lugar. Santo, 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 santo. Yo vine a adorar al Señor. Al venir a este lugar. En este lugar yo vine a adorar al Señor, a adorar, a adorar al Señor. Cuando estoy en angustia sin pruebas, la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo es tuya, te sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Junto a ti voy caminando, tu presencia siento ahora en mi piel. Dios no rechaza la oración, oración es alimento. Nunca he visto un punto sin respuesta o quedar en un sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios hace. Cuando alaba, da sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando alaba, en la prueba alaba. Está sufriendo alaba. No importa. Tu alabanza el escudo. Dios va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos y comienza a alabar al Señor. La gente necesita entender lo que Dios te está hablando. Cuando él queda en su lecho, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él, cuando él entiende sus manos, es hora de vencer. ¡Aleluya! Grande Dios, Juan. Grande Dios, Juan. Jesús, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Más como el tuyo, yo quiero ser. Yo quiero demostrar su amor a cada instante. Hazme hacer su voluntad. Y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero hacer su voluntad. Y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya. Más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya. Más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya. Amén. Amén. Bendito. Amén. Amén. Gracias.